Hola, hola, yo soy Eduardo Leco y bienvenidos a un video más Espero que se encuentren de lo mejor porque lo encuentro fantástico Y bueno, pues hasta algunos días mi hermana me dijo que ya no reaccionara a canciones white youtubers que ella no conociera Porque la verdad, ella no consume tanto, tanto YouTube como yo Pero no me importa porque el día de hoy voy a reaccionar a la tan esperada canción Me atrapó de Javier Ramírez y de mi amor platónico, irónico y lógico De Sofía Castro Pues sí, ya sé que estoy muy retrasado porque me atrapó, salió hace algunos días Pero no me importa, apenas la voy a ver, más vale tarde que nunca Y bueno, pues este video va a ser 3 el 1 porque voy a reaccionar a la canción Voy a cantar sin escucharme y voy a jugar al resto de las pinzas Que esto va a consistir en que si me equivoco una vez al cantar la canción me voy a poner una pinza en la cara Si me equivoco dos veces me voy a poner dos pinzas en la cara Si me equivoco tres veces me voy a poner tres pinzas en la cara Si me equivoco cuatro veces cuatro pinzas en la cara Y así sucesivamente hasta que se me hinche la cara Más y más y hasta que termine la canción La verdad, la verdad, la verdad Yo sé que me voy a poner muy, muy nervioso Y me voy a equivocar mucho Pero bueno, pues mejor vamos a comenzar con el video Pa' que te inspires Tengo perdida tu llamada Saldí tu historia en Instagram Quiero escuchar tu voz Saber tu ubicación Dime si sientes No encuentro todas tus palabras Para encontrarte mi dolor Creí en el juego yo Este hombre es una bronca Ese es que estamos enamorándonos Soムay Soムay y la aza la que me atrapó eh eh familia castro y dice que soy bomba cuenta que estoy yo este vaso me encanta nos desdicinados oh eh no por el amor pero pero de mi lado al ser sé que estamos enamorándonos eh debes decir real aquí estamos los dos Típico Ay Dios Mirada a la que la trajo Que estamos enamorándonos Es decir, real, así estamos los dos Para desarecer tajígico A ver, se va a caer la baba Mirada a la que la trajo Trajo, me atrojo Me atrojo Mi corazón, mi corazón Me atrojo Me atrojo Me atrojo Me atrojo el olor Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Para desarecer tajígico Para desarecer tajígico Era en el amor Nada a la que la trajo Se te estamos enamorándonos Estar tajígico Si, si, real Aquí estamos los dos Era el tercer tajígico Era el tercer tajígico Pero el tercer tajígico Ay no jajajaj tiradadadadadaadadadaistorati ¡yes! ya se va a caer el lavado!! se ve a caale elbox El oso Y bueno pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado bastante Si fue así regálenme una manita arriba y compártanlo con todos sus amigos Y bueno pues la verdad a mi en lo personal Si me atrapó bastante esta canción Y la coreografía está muy muy padre y muy pro No sé a ustedes si les gustó, si los atrapó o no Porque a mi al mil por mil me atrapó Así que ustedes díganme en los comentarios si les atrapó esta canción Si no les atrapó, que parte del video les gustó más Y bueno pues ahí los estaré leyendo Porque a mi la verdad si me gustó Y también me dolió hacer bastante este video Porque estoy roco 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 de las pinzas Y bueno pues síganme en todas mis redes sociales Y suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones Para que tengan la dicha y fortuna de ver mis videos recién salidos del ordenador Y bueno pues también en estos precisos momentos Quiero mandarle un saludo muy especial a Camila Escobar Y también le mando un fuerte abrazo y las mejores vibras hasta Costa Rica Y pues nada recuerda que nos vemos la próxima semana por el mismo canal Pero en diferente hora y que mi Dios los bendiga Hasta la próxima